Saludos, es tiempo para repasar las noticias más destacadas de este lunes 30 de junio, un día en el que se ha celebrado Consejo de Administración el primero presidido por Antonio Sevilla. En primer lugar, él ha tomado posesión de su cargo como nuevo presidente del puerto en Murcia y después se ha trasladado hasta Cartagena para conocer a los miembros del Consejo de Administración, tratar las cuentas del puerto y la obra que se espera realizar en los próximos meses de mejora de acceso a la dársena de cruceros con la construcción de una carretera. Antonio Sevilla ha dicho que quiere seguir con la misma línea de gestión del anterior presidente de la Autoridad Portuaria, Adrián Ángel Viudes. Son dos temas. El primero, por ser la fecha que es, hay que hacer una aprobación, aunque sea provisional de las cuentas, que era lo oportuno y era el punto principal del orden del día. También aprovechar para saludar a los miembros del Consejo, que para mí es un orgullo incorporarme porque hay un buen elenco, un buen plantel. El Consejo tiene mucha entidad y para mí yo estoy encantado de incorporarme a colaborar con estos señores. Y aparte de las cuentas, la segunda cuestión era la referente al acceso al muelle, al muelle donde atracan los pasajeros que era una complicación porque hay que hacer ahí un zigzag y demás. Creemos que era lo conveniente, creen los técnicos que lo conveniente era un viaje de acceso directo y esa es la obra que se pretende aprobar hoy y acometer, aparte de otras propias del funcionamiento del propio puerto. El año pasado el puerto facturó 41 millones de euros. Esto ha dado sus correspondientes beneficios, tiene un cash flow positivo y yo creo que las cuentas son muy buenas para un puerto que desea ahorrar para futuras inversiones. Yo creo que la gestión ha sido magnífica. El presidente Adrián Jervides ha hecho una gran gestión y bueno, se trata de continuar ese camino porque las actuaciones humanas tienen que crecer y si no crecen pues envejecen. El presidente de los empresarios de actividades marítimas ha elogiado la actuación del anterior presidente de la Autoridad Portuaria en sus 18 años al frente del puerto, ha criticado las formas que ha empleado el gobierno regional para cesar Adrián Ángel Viudes y ha pedido al nuevo presidente de la Autoridad Portuaria, Antonio Sevilla, que siga la misma línea de gestión de los últimos 18 años. Cuando mira uno el interior realmente es una institución muy sólida, es una institución que ha sabido tratar muy bien el dinero, ha movido 308 millones de euros de inversión, todos los tráficos se han duplicado, triplicado, quintuplicado algunos y estamos en una posición que desde luego deja una gestión impecable. Tengo que decir que digamos que en un manual de gestión de cómo no se debe producir nunca el relevo de alguien al frente de un organismo estaría el ejemplo de cómo fue relevado Adrián Viudes. Al nuevo presidente le pido, si ya no va, le pido el mismo rigor y el mismo rigor con las cifras, el mismo rigor, la misma coherencia de la línea que se seguía en la Autoridad Portuaria y por supuesto el respeto que ha tenido siempre Adrián Viudes, inmaculado hacia las empresas. Desde Comisiones Obreras han dado la bienvenida al nuevo presidente de la Autoridad Portuaria y han pedido diálogo y paz social como había establecido en los últimos años el anterior presidente de la Autoridad Portuaria, Adrián Ángel Viudes. Nosotros la verdad que con Adrián Viudes hemos tenido una época de diálogo, de llegar a acuerdos, de, bueno, en cierto modo de paz social se puede llamar, aunque había problemas a otros niveles con puertos del Estado. Diálogo, sobre todo diálogo, diálogo y autonomía y que no sea el brazo armado ni de puertos del Estado ni de la comunidad autónoma. Que sepa creerse que el puerto es una gestión que debe de llevar sin que tenga interferencias de fuera.